A día de hoy, el 80% del transporte mundial de mercancías se realiza por mar y la industria no ha dejado de crecer en los últimos años. Pero, ¿sabías que el combustible que utilizan los grandes barcos para su propulsión es uno de los más contaminantes? Mayoritariamente suele ser una fracción del petróleo muy sucia que contiene altas cantidades de azufre, cenizas, metales pesados y otros tóxicos. Por consiguiente, en su combustión, además de dióxido de carbono, emite elevados niveles de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. De hecho, el tráfico marítimo ocasiona aproximadamente el 3% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, el 13% de óxidos de azufre y el 15% de óxidos de nitrógeno, lo que convierte al transporte marítimo en un importante emisor de gases de efecto invernadero. En el vídeo de hoy vamos a explicar las tecnologías que permitirán reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la industria naval e incluso eliminarlas a cero. El sector del transporte marítimo también tiene que avanzar hacia las cero emisiones de dióxido de carbono de aquí al año 2050. Una solución que ya se ha demostrado que es eficaz y además fácil de implementar es la reducción de la velocidad del barco. La navegación a bajas velocidades es más eficiente y menos contaminante. Si reducimos la velocidad, podremos ahorrar una gran cantidad de combustible y reducir las emisiones. Pero, para atacar el problema desde su raíz, hemos de buscar alternativas sostenibles a los actuales combustibles extremadamente contaminantes. Hoy en día se están estudiando otros tipos de combustibles, como por ejemplo los biocombustibles, el hidrógeno o el amoníaco. Aunque a priori los biocombustibles podrían ser una alternativa sostenible, en diferentes partes del mundo y especialmente en Latinoamérica y en Asia, los agricultores se vieron incentivados a tener cultivos para obtener biocombustibles en lugar de alimentos. Esto hizo que los precios de los alimentos se incrementaran, provocando una escasez de alimentos en algunas partes del mundo. En cambio, el hidrógeno, y más concretamente el hidrógeno verde generado utilizando electricidad renovable, se ha convertido en una solución mucho más atractiva. Aún así, a día de hoy sigue habiendo mucha incertidumbre sobre su precio y sobre la disponibilidad real de estos combustibles limpios. Si estáis interesados en conocer más sobre el hidrógeno verde y sus aplicaciones, os recomiendo que veáis el vídeo que os estará apareciendo en las tarjetas y en la caja de descripción de este vídeo. Pero, ¿y si pudiéramos utilizar el viento en vez de quemar combustibles? Hace años, todo el transporte marítimo mundial se impulsaba por el viento, nada de combustibles fósiles contaminantes y cero emisiones de gases de efecto invernadero. Diferentes empresas están diseñando una nueva generación de buques cargueros a vela que permitirán reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Lo más innovador de estos nuevos diseños son sus velas que nada se parecen a las de un velero tradicional. La tela de las velas tradicionales ha sido sustituida por acero y materiales compuestos, al igual que las alas de un avión. De hecho, funcionan bajo el mismo principio que las alas de los aviones, redireccionando el flujo del aire para crear una diferencia de presión e impulsar el barco. Por ejemplo, Ocean Bird es un concepto de carguero que contará con cinco estructuras verticales como velas de 80 metros de altura. Estas alas náuticas podrán girar 360 grados para poder aprovechar al máximo el viento. Además, lo podrán hacer de manera completamente autónoma, gracias a sus sensores inteligentes y a una serie de algoritmos. Otra de sus características importantes es que son telescópicas, es decir, se pueden retraer cuando sea necesario, por ejemplo, durante las tormentas o para poder pasar debajo de un puente. La empresa que está desarrollando este concepto es la naviera sueca Wellness Marine. Su objetivo es adaptar su diseño a diferentes tipos de barcos. Recientemente se anunció la construcción del primer barco cuyo diseño se basará en el concepto Ocean Bird. Este se ha denominado Orse Wind y será un buque transportador de automóviles y camiones. La empresa espera comenzar su construcción en el año 2022 y que en el año 2025 zarpe por primera vez transportando a unos 7.000 vehículos a una velocidad de 10-12 nudos, lo que le permitirá cruzar el Atlántico en unos 12 días, solo 4 días más que un barco de carga con motor de combustión. El buque Orse Wind no será totalmente de cero emisiones, ya que contará con un motor auxiliar convencional para facilitar las maniobras en momentos muy puntuales, como por ejemplo en la entrada y salida del puerto. Aún así, será capaz de lograr hasta un 90% de reducción de sus emisiones comparado con los actuales barcos más eficientes. Sin duda, es un proyecto muy ambicioso. Otra empresa que también está desarrollando un sistema de vela rígida parecido al del Ocean Bird es la española Bound for Blue. Actualmente están probando su tecnología la primera vela rígida en un barco pesquero para ahorrar entre un 30 y un 40% el gasto en combustible. La vela instalada es de 12 metros de altura, puede girar 360 grados y está equipada con un sistema de control autónomo que le permite cambiar su posición en función de la dirección del viento para maximizar su eficiencia. El objetivo de la empresa es la instalación de sus velas en barcos de mayores dimensiones. De hecho, su siguiente prototipo será de 17 metros de altura, totalmente abatible, que próximamente será instalado en un buque de carga. Además, recientemente consiguió una nueva ronda de financiación de 5 millones de euros que les permitirá seguir desarrollando su tecnología de velas rígidas. Como acabamos de ver, las tecnologías asistidas por el viento tienen un gran potencial de desarrollo en el transporte marítimo. Aunque lo cierto es que a día de hoy todavía existe mucha incertidumbre sobre el transporte marítimo renovable. ¿Y a ti, qué te han parecido estas tecnologías? ¿Crees que llegarán a implementarse a gran escala? Deja tu opinión en los comentarios del vídeo. Apóyanos con un like para que el vídeo llegue a más personas y si te ha parecido interesante, compártelo con tus amigos en redes sociales. Gracias por ver el vídeo, adiós y hasta la próxima.